Este martes se realizó la Santa Misa en honor a la Virgen de Los Ángeles en la plazoleta de la Basílica en Cartago. Gran cantidad de fieles fueron parte de la celebración. La homilía estuvo a cargo del Obispo de Alajuela, Monseñor Bartolomé Buíguez. La tradición cristiana mira a María como personificación de la sabiduría, porque ella concibe a Jesús, sabiduría del Padre, y porque lo acompañó como madre y discípula. La pérdida de valores éticos fue uno de los temas principales durante la homilía de este 2 de agosto. No cabe duda que junto a muchas alegrías y consuelos vivimos también incertidumbres. Ha sido extraordinario el crecimiento tecnológico, pero es muy grande también la pérdida paulatina de principios y valores éticos. Hemos descuidado los fundamentos, aquello que puede darnos identidad y sentido, cohesión como pueblo. Estamos atravesando una auténtica crisis de modelo de vida y sorprende el conformismo con el que parte de la sociedad lo contempla. El contexto social favorece el relativismo ético en función en cada momento de la utilidad. En este contexto se debilitan las sólidas creencias, los relatos y patrones forjados en nuestra cultura a lo largo de la historia, aquello que ofrecía orientación a nuestra vida cotidiana. Se evidencia en nuestra sociedad un proyecto de transformación cultural, de reingeniería social, que pretende cambiar los paradigmas éticos, sustituir un orden social basado en los fundamentos del humanismo cristiano. Hasta los derechos humanos son objeto de una manipulación, convirtiéndose en instrumento de dominación ideológica. Se sostiene a través de la cultura de la cancelación, para perseguir a quienes disienten de la ideología dominante. Mantener los principios fue el llamado por parte de la Iglesia. Nuestros principios no están en venta. El que no vive según piensa, acabará pensando cómo vive. Es necesaria una regeneración ética, que nos lleve a recuperar nuestros valores genuinos. Es necesario restaurar la memoria, retomar la riqueza espiritual y humana de nuestra tradición y reclamar un futuro para nuestra sociedad. Sigue diciéndonos María, puesto que siembran vientos, cosecharán tempestades. No se resignen ante el devenir de nuestro tiempo. Busquen sanación y reconciliación. Otro tema fue el debilitamiento de los lazos familiares. Abogamos por el cuidado de la naturaleza, pero cedemos al aborto y a la eutanasia. Aceptamos que se debiliten nuestros lazos familiares, las redes asociativas y comunitarias, perdiendo su capacidad protectora. Abandonamos la responsabilidad de educar a nuestros hijos, evitando corregirlos para no traumarlos. Les instruimos en sus derechos, pero no en sus deberes. Se anula todo lo que suene a disciplina. Hemos minado la autoridad de los padres y maestros. Abandonamos la exigencia del buen ejemplo y de integridad en la vida pública. Jamás el género humano ha tenido tanta riqueza. Y, sin embargo, hay hambre y miseria. Cedemos al consumismo injusto y a la desigualdad escandalosa. Invisibilizamos la pobreza, excluimos. Monseñor, también habló de la responsabilidad del Estado con la familia y con la educación. El Estado debe promover políticas que protejan a la familia y garantizar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos de acuerdo con sus convicciones. Facilitar que las familias asuman un rol protagónico en el proceso educativo, creando así ambiente de comunidad educativa, junto a los docentes y demás agentes. Nos encontramos, sin duda, en una emergencia educativa, acentuada por la pandencia que todavía vivimos. Es urgente remediar la deserción escolar, un gran esfuerzo por subsanar las lagunas, reforzando la evaluación, con planes de nivelación y aceleración de aprendizajes. Resolver urgentemente el problema de infraestructura en los centros educativos. Interceda por nosotros San Isidro, cuando vivimos su año jubilar, como un modelo íntegro de vida familiar, de ecología integral, por el cuidado de la tierra y de los pobres, de una fe profunda que conformaba su vida, de amistad con lo creado. Miles de fieles de todo el país se reunieron este 2 de agosto en Cartago.